Con delirio quería, ya está descansando en paz La que yo quería con delirio, y ya sola se mató Solo por darme martirio, ella fue la que perdió Marchena representa toda una época Es un hombre que creó una legión de admiradores y de fervorosos seguidores Les voy a presentar a continuación a un malagueño que lleva a Marchena en el alma Muchos recordarán el espectáculo Cien años de cante Donde este malagueño representaba la figura de Marchena con un gran éxito La figura del maestro de maestro, porque así se autotitulaba el propio Pepe Y también otros recordarán con gran éxito uno de los especiales de Navidad Donde Pepe Guzmán también hizo los cantes del propio Marchena Querido Pepe, buenas noches A mí me gustaría saber, Pepe, ¿coincidiste alguna vez con Marchena? ¿Cantaste, le hiciste sus cantes? ¿Qué más hubiera querido yo ver coincidir con él? Nunca he coincidido con él, solamente lo he visto de actuar en Málaga, en el teatro Plaza de los Toros, cine de verano antiguo que había Pero no he tenido ese privilegio de haber estado al lado ni de saludarlo personalmente Me hubiese gustado muchísimo Pero ya con verlo lo harto del escenario Que ya se pagaba por verlo lo harto del escenario porque era un artista de carta cabal Ya con eso me valía también Pepe Marchena ha tenido muchos imitadores y seguidores, ¿no? ¿Tú recuerdas a alguien que te haya gustado haciendo los cantes? Tú eres uno de los punteros de ese modo, ¿no? Bueno, para hacerte sincero, Manolo, de verdad No tengo por qué ponerme medalla porque no soy persona de ponerme medalla, ¿no? He escuchado alguno de hacer los cantes de Marcena Tampoco te puedo decir que más bien o más mal, ¿no? Lo han hecho bastante bien En fin Y yo también seguí como parece que el niño también, ¿no? Pero vamos Lo que sí es verdad es que no es fácil imitar a Marcena No, fácil no tiene nada porque los cantes de Marcena, como tú bien sabes, Manolo Eso tiene unos matices en el cante, tiene unos bajos Que hay que ir a por él Si no se va a por él, mejor que se calle uno Porque si que esté un poquito rosadito, esté un poquito más de voz Es mejor que se calle uno porque es que hay que ir por todos los bajos de él Y hacer todo lo que hacía con la garganta Porque tiene una garganta tan privilegiada ese hombre que Que hay que hacerlo, que hay que hacerlo ¿Cómo lo manda? Pues para evocar la figura de Pepe Marcena Hemos traído a Pepe Guzmán Y nos vamos a ir hasta el centro del escenario Que es donde nos espera Vamos Pepe La guitarra de Paco Jurado Para acompañar a Pepe Guzmán En esta evocación al maestro de maestros Cuando quieras Pepe Vamos allá Vamos a cantar por soledad Le di un tiempo al querer Le di un tiempo al querer Esta soberbia que tiene Que esta soberbia que tiene Que te la cae Que te la cae Anda vete que no Oh, quiero darla, anda vete que no Oh, quiero darla a las horas de la noche, dale Tu cuarto, al pregonero De entre los cañaverales De entre los cañaverales Oh, dale los buenos días Ardivinos, los bonos que salen Que son los pájaros clarines que cantaban Entre los cañaverales Cuando era el aire de fuego Yo recorrí con mi ruido y la calor Y a la vez del agua abrigo La luna blanca va asomando ahí Por la montaña del cielo La luna blanca asomaba por la montaña del cielo De cuando, cuando se perdí Pa' ver color de tu pelo 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 La luna blanca asomaba por la montaña del cielo Cuando la luna blanca asomaba por la montaña del cielo Cuando la luna llora La luna está llorando La luna blanca asomaba por la montaña del cielo La luna blanca asomaba por la montaña del cielo Somos cuatro muleros De los cuatro muleros De los cuatro muleros Ay mamita mía que van al río Que van al río Que van al río Es de la luna blanca asomaba por la montaña del cielo Es de la luna blanca asomaba por la montaña del cielo Es de la luna blanca asomaba por la montaña del cielo Ay mamita mía Está lloviendo en el campo Está lloviendo Está lloviendo Lluviendo está en el campo Está lloviendo en el campo Mamita mía Mi amor Si no es ¿Quién fuera un arbolito? 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 Ay mamita mía ¿Quién fuera un arbolito? Como un saso Alleno, veo, alleno Oh veo Oh veo Llorando me espera un día Allí yo En un rincón me encontré Llorando Llorando Mi pena un día Y a poca distancia estaba La que Toda la culpa tenía De lo que a mí me pasaba Y a poca distancia estaba